Hola que tal gente de todo el mundo y voy a hacer una partida y esto va a ser una guía subnautica Bueno les voy a enseñar más o menos como deben hacer, como deben fabricar los vehículos acuáticos No se si, no creo que haya vehículos terrestres, pero un aéreo también vendría de puta madre no, mitad aéreo mitad acuático Bueno realmente lo primero que necesitaríamos sería esta, la bahía de vehículos portátil Que se necesita un ligote de titanio, aceite y células de energía, las células de energía se hacen con dos baterías y una goma El aceite se hace con lo mismo que se hace la goma que se encuentra en las algas Entonces un ligote de titanio pues necesitas, titanio, un ligote de titanio normal, es que es un ligote de titanio Ningote de titanio, ah ok solamente necesitas el ligote de titanio Ligote de titanio, es que pensé que era otro tipo de lingote, entonces es un lingote de plasticero Entonces pues vamos por la bahía, ya tengo construida, los dos vehículos que ahorita puedo construir es el Proud Suite Que es como un traje de batalla, o por lo menos yo lo uso como traje de batalla El Shmo, el Shmo es pues el submarino pequeñito y después está el submarino gigante ¿no? Que es el Hicklops, y por ejemplo esto es, esto todavía me falta descubrirlo por alguna manera, encontrar las partes Y de los otros dos vehículos también necesitas encontrar las partes, este se encuentra pues cerca del refugio Arrededores de sus partes, creo que necesitas 3 o 5, no me acuerdo muy bien Y el traje de batalla lo puedes encontrar adentro de Aurora que es la navesota esa, que demonios Y bueno otra cosa muy útil igual para navegar es esto Es muy bueno Voy a echarle una aquí, y el espacio lo tengo ahí más o menos, voy por una celula Amén Buen Con Como ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! y no aunque no buscar cerca de la hora pero de la dicta no puedo subir por un minuto con 70 metros aunque no Lesionan y llego todo el día Si, si, si Ah, que no Ok, está aquí Al ladito del olor, como les dije Como El oloroso principal Son 693 metros Ya lo dije más o menos Las coordenadas entonces Y me faltaban piezas, verdad Lo vamos a hacer Y me gusta Había buscado el diente Pero no hay Bueno, ahí tengo uno que otro Tengo uno que otro Estoy tranquilo Es que sigo siempre agarrar las cosas que están así Se empiezan a mover Y no puedes agarrar las cosas Que se me mueve las cosas Que no, que Que algo 9% de botería Lo tengo que dejar de perder Oh, hay algo Pues es ok Ah, me lo está haciendo de pedo No, no voy a perder mi batería contigo un minuto Lo voy directamente para acá Bueno, yo los cubros ahorita no voy a entrar Estoy buscando las cosas de sitio Es que ya había caído Es que ya había caído un poco más Lo primero que estoy diciendo Que no de serie Son 200 metros Este es perfecto Aquí tenemos un batería bonito 8 de batería 8 de batería 8 de batería Qué un peso es Oye, ya se me moría ¿Dónde estás perros? Ay, ya te vi la verdad, esto es el puto a ver, volví ok, volví volví, volví volví, volví volví si, entiendo por estas cosas mas No te vienes esas cosas eléctricas, cariño Aquí cuánto tenía, 64 No sé si con la batería le voy a armar algo A ver, no hay que dejarnos tanto de la caos Está excluyente ¿Qué? ¿Qué me arribí eso? ¡Gracias! 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 ¿Qué guay? No Sí Son estas cositas Las cosas que tiran El ciclo Grabado Perfecto, se veía que tenía que retroceder ¿Qué es eso? Ah, ya se puse Vámonos, vámonos Mira que aquí me lo podría reventar No me acuerdo pues La neta La net Aquí hay otras cosillas Mira que el titanio siempre viene bien Entonces no debería ser feo Hay otro del ciclo Hay otro del ciclo Perfecto Ah, tengo que buscar más Que ni nada es aquí Este es el menor lugar Bueno Ya había dicho Estos 1200 No es del otro Aquí está, aquí está, aquí está 638 Se ve exactamente el mismo lugar Un poquito de la izquierda nada más Muy pocos metros También voy a aceptar esto No lo puedo reventar con mi cuchillito Con el gran cuchillo de fuego Qué feo ¿Cómo cambio? 81 de batería Nasombtowane Espere Sonido Algo Sonido aso Sonido 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 Ok, perfecto. Siempre es bueno regresar. Ah, ya. Perfecto. Esto es fea, eh. Esto es fea. Esto es fea. ¿Cuánto me da? 41, jeje. Es que esta cosa necesita dos. No me acordé. Justamente que vi su pechito, me acordé. Bueno, su espalda. No me acordé. Pues hámonos. Si, no. ¿Aquí dejo esto? Chines, no. Vamos a matar rápido. Ok, en este punto tengo 19 baterías. Bueno, ahí tengo baterías. No entiendo pedo. Entonces, ahorita voy por cobre. Antes de llegar a mi nave. Y pues un poquito de alga, ¿no? Con el alga se puede hacer la cinta nada más. Bueno, los huevitos de alga creo que nada más puedo hacer la cinta. ¿Qué puedo hacer? Igual. La cinta. No puedo. La fibra la puedo hacer con... La alga era la alga, pero... Aquí. Aquí. Aquí voy a ver con... Aquí voy a volver con... Ok, ¿qué me falta algo, eh? Ok, no entiendo. Eso para cobre. Ok, cobre. Ok, cobre. Ok, cobre. Ok, cobre. Vamos a probar. Ok, cobre. Pode girar. Ok, cobre. Ok, lo que motivated. A sih. Ok, cobre. Ok, cobre. Gracias por ver el video.